¡Nelson Armesto, adelante con el periodismo! Y algunos estudiantes de ese claustro universitario. ¡Bienvenidos! Ver a Claudia López matonear a los estudiantes de Bogotá me recuerda a esa época de los consejos comunales donde Álvaro Uribe Vélez matoneaba a todos los líderes sociales que se levantaban en contra de sus políticas de Estado. Ahí se ve algo así como unos actos de ebrios del poder. Ayer en la tercera sesión del Consejo Superior de la Universidad Distrital hubo una discrepancia, por llamarlo en una forma menos agresiva, entre la alcaldesa Claudia López y el comité de estudiantes de ese claustro universitario. Y a mí me parece, en mi concepto personal, que la alcaldesa trató de humillar, de silenciar la voz de los estudiantes. Es por eso que quiero que aquí compartamos, que nos dejen sus comentarios en la caja que YouTube ha dispuesto para eso. Dejen sus opiniones ahí, en una forma decente. No te pueden discrepar de nuestra posición. Este es un país donde la opinión tiene que ser respetada. Lo único que pedimos es que no haga valer su posición o su opinión con actos agresivos. Únicamente argumenta y listo. Ya eso de que vayase para Venezuela, que Cuba, que guerrillero, que izquierda, eso no dice nada. y realmente eso no argumenta. Claudia López, en nuestro parecer, responsabiliza a los estudiantes de los actos vandálicos, de proteger encapuchados, de proteger violentos. Yo no lo veo de esa manera, a mí me parece que no se le puede poner la lápida a los estudiantes de Bogotá de esa forma. No todos los estudiantes hacen parte de las bandas delincuenciales que se infiltran dentro de las universidades. Públicas, dentro de las marchas, a quien favorece esos actos vandálicos, no es a los estudiantes. Entonces, Claudia López, vamos a escuchar a ver parte de lo que ella dijo. Para que no tengamos versiones distintas de qué vio quién, o qué escoge ver y qué escoge no ver y no condenar. Esos eran estudiantes, saliendo custodiados por gestores de convivencia como en todos los sitios donde hay movilización social. ¿Había fuerza disponible? Sí, siempre hay. Porque nunca se sabe cuando se aparece un vándalo a infiltrar una movilización social pacífica. Hubo 15 puntos de marchas, solo en dos, solo en dos hubo actos vandálicos, en dos universidades, la pedagógica y la distrital. Es una vergüenza, es una vergüenza que se utilicen los espacios de la universidad, que se violen la autonomía universitaria y los estudiantes ahí sí no lo condenen y no lo vean ni siquiera. Y los supuestos defensores de derechos humanos ni lo mencionen, mucho menos lo condenen. ¿A quién están amparando con esa actitud? ¿A quién están amparando con su silencio? ¿A los que usan los campos universitarios de la pedagógica y la distrital para preparar bombas, molotov y piedras, encapucharse y atacar civiles desarmados? ¿A quiénes están conectando? Claudia López está dejando en el contexto de la opinión pública que los estudiantes son alcahuetas de lo que pasa en la universidad en cuanto a actos vandálicos. Y lo más triste es que esa reunión al parecer duró unas cuatro horas, pero los medios de comunicación han mostrado, le han dado relevancia a eso nomás. Nos han mostrado sobre las disertaciones que se presentaron sobre temas de corrupción, sobre temas de mejoría de la educación pública, sobre temas de mejoría de las instalaciones de la universidad distrital que se está cayendo a pedazos, mientras que hay altos funcionarios, altos directivos de esa institución educativa en el ojo de las autoridades por corrupción. Es que el tema no es en que Claudia López le haya dicho al estudiante lo que dijo y el estudiante se haya quedado callado. Uno no sabe si él le discrepó. Se muestra a un estudiante al que quiere mostrar como aceptando la realidad que está diciendo la alcaldesa. Lo que la alcaldesa dice es muy cierto. Nadie quiere que con los impuestos se vaya a financiar actos vandálicos en la universidad. Eso hay que aplaudirlo. Pero así es que contextualizan las noticias. Se podría decir entonces que ningún colombiano paga impuestos para que se roben los dineros públicos. Ningún colombiano paga impuestos para que el ESMAD vaya como una banda criminal a perseguir a estudiantes a darles garrotes en forma mansalva que la ONU, vuelvo y lo recuerdo, la ONU le llamó la atención al gobierno nacional. Corresponde a las autoridades de otros países. Corresponden a las autoridades internacionales llamarle la atención al gobierno nacional porque aquí la justicia en Colombia es permisiva. No pasa nada. Aquí se violan los derechos humanos. Es el país de América donde más asesinan personas día tras día. no es en Venezuela, no es en Cuba, no es en Bolivia, no es en Argentina, no es en Chile, no es en El Salvador, no es en Nicaragua, no es en... Bueno, no sé México cómo está porque parece que hay como una empatía entre México y Colombia. Ojalá algún mexicano nos ilustre en eso. Yo soy muy respetuoso. No me gusta meterme a opinar sobre cosas que no conozco en otros países. ¿Eso es lo que tú llamas estudiante? ¿Eso eres tú, Julián? Tú te tapas la cara, rompes los andenes y los tiras desde un séptimo piso a ver si agregues a alguien. Eso es... Eso no es un señalamiento. Eso es una prueba. Lo estoy mostrando en un video. Porque yo no escojo ver lo que quiero ver y no ver lo que no quiero ver. Hay que tener un mismo racer. Yo sí pido respeto para la ciudadanía y para Bogotá, que paga con sus impuestos la universidad distrital, para que la gente vaya a estudiar. A la que estamos discutiendo cómo le mejoramos esa sede con 60 mil millones de pesos. No para que vaya y rompa los andenes. No para que tire bloques desde un piso séptimo a ver si algún día mata a alguien a que le caiga esa piedra en la cabeza. No para que arme bombas Molotov desde dentro de la universidad y se las lance a los civiles o a la policía. Para eso no es que pagamos impuestos en la universidad distrital, ni en ninguna universidad pública. Nelson Ernesto de Chávez, en San Sebastián de Perú. A mí me parece que cuando Claudia López le dice al estudiante que si eso... O sea, lo increpa diciéndole, esos son para ustedes. Ella le mostraba un video. Esos son los que ustedes protegen. Esa es la gente que ustedes quedan silenciados. Ella no tiene por qué decirle eso. Es que le está diciendo prácticamente que el movimiento estudiantil, sobre todo los de la universidad distrital, son cómplices de eso. ¿Por qué la fuerza pública no captura al primer encapuchado? ¿Luego no se metieron a eso? ¿Por qué siempre se señala a gente como terrorista, como vándalos y nunca los capturan? Eso da pie a que se haga realidad la triste tesis. O la lacerante expresión de muchos colombianos que dicen que los vándalos, que los infiltrados son mismas personas de las fuerzas públicas, de las fuerzas de policía en el país. Que ellos mismos los infiltran para dañar el movimiento contestatario. Y que obviamente algunos se dejan contagiar por falta de experiencia o porque también les hierve la sangre en el momento de que se están reclamando cosas y no se les escucha. Ahora, yo creo que la exigencia o la petición que le hace Claudia López a los estudiantes está fuera de contexto. No es a los estudiantes a los que les corresponde identificar o capturar o desenmascarar a los encapuchados. Eso les corresponde a la fuerza pública. Los estudiantes no están para eso. Eso les corresponde a la fuerza de policía. Entonces, ¿por qué cuando entran, en vez de ir a capturar a esos que ya tienen identificados, tienen drones, tienen todos los esquemas de seguridad e identificación, ¿por qué no los capturan? ¿Por qué lo que resulta es un enfrentamiento de tira para allá y tira para acá entre la policía y los estudiantes para callar la protesta social? ¿Cuál es el fin entonces? ¿Ir a dañar la protesta? ¿Ir a delegitimar la protesta? ¿O ir a hacer lo que les corresponde, que es capturar a los vándalos? ¿Por qué no los capturan? Yo quiero preguntarle a la gente que está pendiente de nuestro canal Identidad Caribe si saben de alguna condena del primer vándalo, del primer encapuchado, que se pasean en todas las marchas y terminan dañando la protesta social. Entonces, no podemos permitir que se esté jugando esa estrategia, que es la carta que están utilizando los gobiernos ahora para ganar la solidaridad de aquella ciudadanía perezosa, de aquella ciudadanía que no le gusta protestar, pero que sí se beneficia con las protestas de otros. Para ganarse esa solidaridad, le muestran a los vándalos para que le cojan odio a quienes realmente están peleando reivindicaciones populares. Yo creo que también tenemos que hacernos una autocensura nosotros mismos. Realmente, ¿qué es lo que estamos eligiendo nosotros? Cualquier persona se nos convierte en una persona alternativa. Lo que está haciendo Claudia López es lo mismo que hacía el señor Enrique Peñalosa. Es lo mismo que hace el gobierno de Iván Duque. No en vano la solidaridad, el respaldo de Claudia López lo tiene hoy en las redes sociales, no la mayoría de la gente que votó por ella. No tiene el respaldo de los jóvenes que la crean como una candidata o una alcaldesa alternativa. Tiene el respaldo de casualidad de las fuerzas recalcitrantes que respaldan a Iván Duque, que respaldan a Álvaro Uribe Vélez. Son los que ven con buenos ojos que se haya violentado la autonomía universitaria, que da tristeza. Yo no les subo esas imágenes por temas de copyright que YouTube está molestando mucho, pero se han visto imágenes, ver a una tanqueta entrando a la universidad distrital. Una tanqueta del ESMAD irrumpiendo en el claustro, cuando deberían entrar son buses llevando a estudiantes a mejorar su calidad de vida. Estamos en medio de una sociedad llena de terror, de una sociedad polarizada y estamos cayendo en el fuego. A mí me parece que Claudia López le está faltando a la voluntad del pueblo que la eligió porque no quiere más que se resuelvan los problemas con el ESMAD. Las instalaciones de la universidad se están cayendo. Hay corrupción donde están involucrados o presuntamente altos ejecutivos de ese plantel educativo están en el ojo de la fiscalía y no está pasando nada hasta ahora porque hay aguante jurídico, hay aguante judicial de grandes influencias que no permiten que los procesos avancen ante la justicia porque caen muchos. Yo sí creo que Claudia López tiene que mejorar el discurso, no puede echar ese discurso. Yo diría que es un discurso retardatario, es un discurso recalcitrante, es un discurso facho para conciliarse con la clase dominante que tenemos en Colombia. Nosotros no apoyamos la violencia, nosotros no estamos con los vándalos. ¿Quiénes son los que están con los vándalos? Los que están con los vándalos son los que les conviene tergiversar el objetivo de la protesta social y no son los estudiantes que quieren mejoría para el plantel educativo y para la forma de educarse en Colombia. Eso únicamente beneficia es a la fuerza gobernante, beneficia es a los gobiernos que prefieren robarse los recursos públicos en vez de invertir en educación y utilizan ese recurso, esas artimañas de dañar la fiesta popular, sí, digámosle ese nombre. Y repito, no estoy diciendo que algunos estudiantes no se dejen influenciar por ellos y terminen también ayudando a encapucharse y a encapuchar personas para violentar lo público. Yo no estoy diciendo que no, pero hay que revisar cuántos de esos capuchos no son de la fuerza pública, que ya se ha demostrado. Es triste que Claudia López, que se hizo elegir con un discurso alternativo y contestatario hacia esas políticas nefastas del Estado, esté utilizando el mismo discurso, el mismo lenguaje, diciendo que las protestas están infiltradas por grupos terroristas de la disidencia de las FARC y el ELN. El mismo discurso de Álvaro Uribe Vélez, el mismo discurso de Iván Duque, el mismo discurso de Paloma, el mismo discurso de la cabal, el mismo discurso de las fuerzas recalcitrantes que no permiten que los pueblos se levanten, que no permiten que los pueblos se exijan. ¿Cuántas personas hoy salen a satanizar a los estudiantes, pero no satanizan a la clase corrupta que se roba los dineros públicos? Piden para los estudiantes el peso de la ley, pero al mismo tiempo eligen y defienden a unos vándalos de cuello blanco que tienen más de 200 procesos encima y no pasa nada con la justicia en Colombia. Era todo lo que quería compartirles en este momento, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, activen la campanita para que les llegue la alerta cuando subamos otro video, opinen a favor o en contra, estamos abiertos a la crítica, con todo el respeto, de verdad que ustedes han enriquecido nuestro debate, las opiniones de nosotros. Primero, antes de subir un video, primero lo leemos a ustedes, que están pensando para tener una fuerza de opinión que compagine con lo que están pensando ustedes la gran mayoría. De verdad, muchas gracias, a ustedes le debemos la grandeza a este canal, que ya somos más de 40 mil suscriptores. Soy Nelson Echanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo. ¡Gracias!